Últimas noticias de los Estados Unidos. Estas serían las verdaderas razones de la caída de WhatsApp. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo, porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Y amigos, hoy les traemos esta información que prácticamente fue la información del día de ayer y la información que sigue dando de qué hablar en todo el mundo y que tiene que ver con la caída de las principales redes de comunicaciones, redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram, que estuvieron siete horas fuera del aire y que dejaron incomunicados a millones de personas en todo el mundo. Muchos se han preguntado qué fue lo que pasó, por qué se produjo esta caída y por supuesto no faltan las especulaciones, dado que hasta ahora Facebook no ha dado una información como una explicación oficial de lo ocurrido. Pues bien, hay quienes señalan, por supuesto, que pudo haber sido un tema conspirativo, un hackeo, unas fallas de sistemas, una actualización, en fin. Hay montones de especulaciones, de teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. También se habla de la posibilidad de un cyberataque, en fin. Son muchas las opciones que se manejan en redes sociales. Todos hemos visto desde ayer cómo comenzaron a proliferar de inmediato los memes en las redes sociales, pero ya hay algunas teorías un poco más serias y un poco más precisas sobre lo que pudo ocurrir con Facebook. Pues bien, un grupo de expertos que ha sido consultado por varios medios de comunicación ha señalado que la razón por la que WhatsApp, Facebook e Instagram dejó incomunicados a millones de personas en el mundo pudo deberse a problemas de lo que se denomina DNS, es decir, del sistema de nombres de dominio en Internet. Pero, ¿cómo funciona esto? Pues bien, amigos, hay billones de páginas web en todo el mundo. Todas estas páginas se encuentran en una especie de directorio que se denomina DNS. Como ya les comentamos. Por supuesto, tanto Facebook como las otras plataformas, WhatsApp e Instagram, en condiciones normales, aparecen en este directorio. Pero lo que ocurrió fue que repentinamente el día de ayer desaparecieron. Un representante de la compañía Cloudflare, que es una compañía estadounidense de infraestructura web y seguridad de sitios, explicó a través de su cuenta en Twitter, su nombre es John Graham, que minutos después de la caída mundial de estas plataformas, que ocurrió entre las 10.50 y las 10.52 de la mañana, Facebook y sus propiedades desaparecieron de Internet en medio de actualizaciones del protocolo de la puerta de enlace de frontera. Aparentemente, lo que ocurrió, de acuerdo con estos expertos, es que hubo una actualización en el protocolo de puerta de enlace de Facebook que le impidió a los miles de millones de usuarios llegar al DNS del servicio. Es decir, amigos, las personas no podían encontrar, por así decirlo, la ubicación de Facebook ni de las otras plataformas en este directorio. Al parecer, amigos, no es la primera vez que esto ocurre. De hecho, ya se señaló que hace apenas tres meses había ocurrido una situación similar. Sin embargo, sí es la primera vez que se reporta durante tantas horas causando tantas incomodidades a los usuarios alrededor de todo el mundo. Pues bien, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Por favor, coméntenos cómo fue su experiencia de estas siete horas sin poder conectarse a sus redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.